China se ha convertido en el nuevo frente del G7 contra la coerción económica. El grupo de las siete naciones más desarrolladas del mundo tiene como objetivo enviar un claro mensaje a la potencia asiática de cómo contrarrestar ese comportamiento del gobierno de Pekín con otros países subdesarrollados. Los ministros de finanzas del G7 estudian también la posibilidad de imponer restricciones selectivas a la inversión extranjera en China. Pero aprobar medidas concretas en respuesta a las prácticas económicas de China se antoja complicado. Además, ha surgido un problema añadido y más urgente que ha trastocado toda la agenda de la reunión del G7 en IGATA, el riesgo de un impago de la deuda de Estados Unidos. La secretaria del Tesoro norteamericano Janet Yellen ha dicho en la ciudad nipona, al norte de Tokio, que el default de Estados Unidos provocaría una catástrofe financiera y una recesión mundial. La noción del default de nuestra deuda es algo que socavaría tanto la economía estadounidense y mundial que creo que todos deberían considerarlo impensable. Los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 están reunidos en busca de medidas que atajen los problemas de deuda que se han visto amplificados por la inflación y por las sucesivas subidas de tipos de interés. El riesgo de default en la primera economía del mundo es un dolor de cabeza especialmente para Japón, que además de presidir este año el G7 es el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos en el mundo. El analista Paul Kendall de Santander Bolsas y Mercados señala que el nerviosismo de los mercados se refleja claramente en los CDS o seguros contra el impago de la deuda. El CDS norteamericano a un año que sería el contrato de protección contra un default ha pasado de estar en 20 en enero a 175 con lo cual asumiendo un valor de recuperación del 40% indica que el mercado descuenta una probabilidad del 3% de default lo cual es 10 veces más que a principios del año pero muy por debajo de ser una probabilidad muy muy amplia. Y en las últimas veces que hemos tenido crisis de techo de deuda como en 2011 y 2013 esta cifra fue más elevada. Entonces de momento creo que la lectura es que aún hay margen para que este tema se convierta en un tema más preocupante. El G7 también debate en Higata las maneras de apoyar a Ucrania y presionar así a Rusia para acabar con la guerra. Janet Yellen ha dicho que el G7 apoyará a Ucrania todo el tiempo que sea necesario para poner fin al conflicto. Los líderes consideran formas de evitar que Rusia y otros países eludan las sanciones contra Moscú por su invasión. En definitiva, una amplia gama de temas que están encima de la mesa que van desde el cambio climático hasta el alivio de la deuda y también las monedas digitales. Pero, como decimos, el enfrentamiento político sobre el techo de deuda en Estados Unidos y un posible incumplimiento se perfila como la gran amenaza para la economía global.